Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Alejandra López Ollín y yo les voy a presentar la charla titulada Somos Polo de Estrellas, contribuyendo al evento Juris Nail Durango y pues organizado por el grupo Casadores de Estrellas. Me hubiera encantado presentarla presencialmente, pero bueno, por ciertas cuestiones personales no pude asistir. Pero bueno, vamos a comenzar entonces. Algunos de ustedes han escuchado la frase Somos Polo de Estrellas. Y si sí la han escuchado, ¿tienen alguna idea de por qué se utiliza esta frase? ¿Por qué se dice que somos Polo de Estrellas? Ah, bueno, pues esto es lo que vamos a ver a lo largo de esta charla, ¿vale? Ok, entonces, volten a cerreros. Todo lo que vean, todo lo que ven en su casa, sus muebles, lo que ven afuera, los árboles, las plantas, los animales, ustedes mismos, están hechos de los mismos elementos químicos, ¿ok? Todo, todo lo que podemos ver. ¿Y cuáles son estos elementos químicos? Pues bueno, estos elementos químicos son los que están organizados en la tabla periódica de los elementos químicos. Todo lo que existe en el universo está compuesto de estos elementos, ¿vale? ¿Y qué es lo que sabemos? Ah, pues bueno, sabemos que tanto el hidrógeno como el helio son los elementos primordiales del universo, es decir, los que se formaron en el Big Bang, ¿no? Pero, ¿qué hay de los demás elementos? ¿De dónde vienen los demás elementos? Si en el Big Bang solamente se formaron hidrógeno, helio y algunas trazas de algunos otros elementos. Entonces, ¿de dónde vienen el resto? Ok, pues para saber cómo se formaron los elementos químicos de la tabla periódica, que son los elementos que conforman todo lo que vemos a nuestro alrededor, tenemos que saber cómo nacen, cómo evolucionan y cómo mueren las estrellas, ¿ok? Vale, entonces comenzamos. ¿Cómo nace una estrella? Ok, en el medio interestelar existen regiones muy densas y muy frías, que se llaman nubes moleculares. Estas nubes moleculares son nubes gigantes de gas y de polvo, que colapsan por medio de gravedad. Es decir, tenemos una nube gigante, esta puede colapsar en varios cachitos, y cada uno de esos cachitos, por gravedad, se va acumulando. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú comprimes un gas? Cuando vas juntando un gas, pues aumenta su temperatura y aumenta su presión. Entonces, tienes tu nube, la vas haciendo a algodón, vas juntando el gas, aumenta la temperatura, aumenta la presión, y entonces, pues el gas se calienta, ¿no? Se calienta, y en el centro, bueno, el centro es la parte que se está calentando mucho más. Y otro ingrediente que se tiene que tomar en cuenta es la conservación de momento angular. La conservación de momento angular hace que este gas, al caer y esté rotando, se aplane, se achate en una forma de disco. Ok, entonces, este disco, igual por conservación de momento angular, va a acretar el material hacia el centro, va a formar una protoestrella en el centro, y alrededor del disco va, bueno, va a quedar el gas y el polvo, material suficiente, para posteriormente, después de cierto tiempo, que son cientos de miles de años, formar una estrella con un sistema de planetas alrededor. Ok. El saber cómo se forman estos planetas es todo otro tema que se tendría que platicar en otra charla. Entonces, nosotros nos enfocamos en la estrella. ¿A qué se le llama una estrella, entonces? Ah, cierto. Y aquí pueden ver, estamos nosotros orbitando una de esas roquitas que están alrededor de una estrella. Para nosotros, pues nuestra estrella es el Sol. Ok, entonces, regresamos. ¿Qué es una estrella? Una estrella, voy a mover esto aquí. Una estrella es una esfera de gas en un estado de equilibrio. ¿A qué se refiere este estado de equilibrio? Recuerden, les dije, el gas se va acertando, se va comprimiendo, alcanza cierta temperatura y cierta presión en el centro. Entonces, cuando la presión de este gas es suficiente y esta presión equilibra a la presión de gravedad, es decir, la gravedad está empujándola, ¿no? Y está empujando hacia adentro, la presión está empujando hacia afuera, Entonces, va a llegar un punto en el que esas dos fuerzas se van a equilibrar. Justo en ese punto es cuando se le denomina estrella. Cuando esta bola de gas alcanza el equilibrio hidrostático entre la gravedad que tiende a comprimirla y la presión del gas que tiende a expandirla. Entonces, esta bola de gas alcanza una temperatura suficiente para comenzar reacciones nucleares en su interior. Así es, las estrellas son reactores nucleares. ¿Vale? Entonces, una estrella, como podemos ver, emite energía. Y esta energía se emite en forma de radiación electromagnética. Aquí, me voy a desviar un poco, haré un pequeño paréntesis para explicar qué es esto de radiación electromagnética. Ok. Primero, ¿cómo hace una... Cualquier persona que estudie astronomía para saber cómo es una estrella, para saber sus propiedades? Ah, pues mira, lo único que podemos saber o que podemos observar de una estrella es su luz. ¿Ok? ¿Y qué es la luz? Pues la luz es una onda electromagnética. Es decir, son campos eléctricos y magnéticos que se están propagando a través del espacio. Y uno de los parámetros que tienen estos campos eléctricos y magnéticos es la longitud de onda, que es la distancia entre los dos picos de dos ondas. ¿Esto qué tiene que ver, no? Ah, pues bueno, podemos caracterizar esta onda electromagnética mediante su longitud de onda. Y a esto le llamamos el espectro electromagnético. Entonces, ¿qué es el espectro? Ah, pues bueno, el espectro nos indica los tipos de luz que hay según su longitud de onda. Tenemos ondas de radio que son las ondas que tienen longitud de onda más larga y son las menos energéticas. De ahí nos vamos a las microondas, infrarrojo, el visible, que es la región del espectro en donde nosotros podemos ver, en donde está todo lo que vemos a nuestro alrededor. Y de ahí brincamos a las más energéticas, que son las que tienen longitudes de onda más cortas, como el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante de esto? Ah, pues bueno, sabemos que cualquier cuerpo, con el simple hecho de que tenga una temperatura, entonces significa que está emitiendo radiación. Pero casualmente existe una relación entre la temperatura del cuerpo y el color con el que brilla. Es como cuando calentamos un metal. Empieza, este, cuando calentamos, por ejemplo, un herrero que está calentando metales, todos los metales empiezan a brillar con cierto color, comienzan con el rojo y luego van cambiando posteriormente de color hasta llegar a azul, incluso blanco. Pues eso justamente pasa con las estrellas. Las estrellas emiten energía en distintas longitudes de onda. Las menos, las que emiten energía en longitudes menos energéticas son las estrellas M. Esta es una clasificación espectral que va desde la O, que es la más energética, hasta la M, que es la menos energética. Y casualmente las estrellas que son más energéticas, pues son de color azul y conforme va disminuyendo va hacia el color rojo. Nuestro Sol es una estrella clasificada como G y emite en color amarillo, podría decir. Ok, entonces, ¿por qué explico esto? Pues para que tengamos en cuenta solamente de esta parte, tengan en cuenta que las estrellas no son iguales. Hay estrellas más pequeñas, hay estrellas más grandes, hay estrellas más energéticas, menos energéticas. Ok. Entonces, ¿qué herramienta nos indica las propiedades de una estrella? Pues hay una herramienta que es muy poderosa en la astronomía que se llama el diagrama HR o diagrama Hensbrook-Russell por sus creadores. Y esta herramienta es un gráfico, un gráfico de luminosidad contra temperatura. ¿Qué es la luminosidad? La luminosidad es la cantidad de energía emitida por la estrella en cierta longitud de onda. Y no los quiero confundir con tantos términos, esta herramienta nos da mucha, mucha información, pero solamente quiero que nos enfoquemos en que hay una zona de esta herramienta en donde se concentran la mayor parte de las estrellas y esta zona se denomina secuencia principal. Entonces, la secuencia principal, recordando que tengo mi nube molecular, se colapsa, formo una estrella y en cuanto la estrella empieza a fusionar hidrógeno en helio, entra en esta secuencia principal y va a durar ahí el 90% de su vida. Entonces, ¿qué es lo que vemos de las estrellas que están aquí en la secuencia principal? Pues, podemos ver que siguen cierta tendencia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos la temperatura que va de mayor, de mayor hacia el lado izquierdo y de menor hacia el lado derecho y la luminosidad que va de menor a mayor, ¿ok? Entonces, podemos ver que las estrellas que están aquí son más pequeñas que las que están aquí arriba, ¿no? Y también son rojas y también tienen temperaturas menores comparadas con las que están aquí. Entonces, lo que quisiera que se quedara de este diagrama es que existe una relación entre las estrellas o en este caso que son las más grandes que vimos en la clasificación anterior. Son las más grandes, las más luminosas, tienen mayor temperatura y son de color azul. Mientras que las estrellas más pequeñitas son menos luminosas, tienen menor temperatura y son de color rojo, ¿ok? Aquí como lo vemos en este diagrama y aquí, por ejemplo, en el diagrama aquí estamos nosotros, bueno, nuestra estrella que es el sol, que sería como en medio de esas dos categorías, ¿no? Ok, y aquí en el diagrama vemos otras zonas de las que vamos a hablar más adelante, por ejemplo, aquí está la zona de las gigantes, de las supergigantes y de las de las enanas, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Por ahora nos enfocamos en la secuencia principal. Entonces, ok, ¿cómo es que evoluciona una estrella como el sol? Como les mencioné otra vez, una vez que se colapsa la nube molecular, se equilibra la fuerza de gravedad y la presión, entonces la estrella está fusionando hidrógeno en helio en el núcleo, solamente en el núcleo. Ok, entonces tenemos la estrella, bueno, aquí está la estrella como se ve en realidad y aquí tenemos un diagrama de la química que tendría adentro, ok, entonces tenemos el hidrógeno, una envolvente que es la parte externa de hidrógeno, el núcleo que aquí no está en escala, pues es el núcleo súper pequeño, pero aquí lo ponemos para que se aprecie mejor, en donde están sucediendo las reacciones nucleares, está fusionando hidrógeno en helio, como les dije, bueno, esta etapa dura 9 mil millones de años aproximadamente, que es un poco más del 90% de la vida de la estrella y la temperatura en el núcleo es de 15 mil millones aproximadamente de grados centígrados, es muchísimo, que es como 1.5 por 10 a la 6, ay, perdón, entonces, eh, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué reacciones o qué proceso está ocurriendo? Ah, perdón, quiero mover esto para que todos vean, ok, ah, pues, está ocurriendo la fusión por medio de dos procesos, uno se llama el ciclo PP, que es protón-protón, y el otro el ciclo CNO, que es de ese, este, es un poco más complejo, así que no les hablaré de ese, entonces les explicaré solamente el ciclo protón-protón, ¿qué es esto? Ah, pues bueno, ustedes saben que el hidrógeno, pues este, tiene un protón, ¿no? Un protón y un neutrón, entonces cuando nosotros tenemos dos protones, esos protones, eh, se fusionan y se obtiene deuterio, ¿ok? Deuterio es un isótopo de el hidrógeno, entonces una vez que se obtiene deuterio, cuando tenemos un deuterio y otro, este deuterio se fusiona con otro protón, emite energía y se forma un helio, un helio tres, y ya cuando tenemos dos helios tres, estos forman un helio cuatro. El punto es que estamos, así es como se, se fusiona el hidrógeno en helio, ¿ok? Y ahora, es lo que va a pasar después, pues bueno, estamos funcionando hidrógeno en helio, hidrógeno en helio, hidrógeno en helio, pues va a llegar a un punto en el que en el núcleo, pues casi todo el hidrógeno ya se haya fusionado en helio. Entonces, en ese momento, pues vamos a tener un núcleo de helio, pero va a dejar de haber reacciones, porque ya no tienes más hidrógeno que convertir en helio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Recordando que estaba esta lucha entre la fuerza de presión que estaba empujando hacia afuera y la de gravedad que estaba empujando hacia adentro. Entonces, en ese momento, pues deja de haber fuerza de presión adentro, porque pues ya no estás generando reacciones nucleares y la gravedad se aprovecha y ¡boom! Empieza a presionar la estrella. Entonces, ¿qué genera esto? Pues que el núcleo se colapse y el núcleo se haga pequeño, pequeño, pequeño. ¿Y qué pasa cuando este núcleo se contrae? Ah, pues cuando lo contraes, entonces, ¿qué estás haciendo? Pues aumentas la presión del núcleo, aumentas la temperatura del núcleo y por ende aumenta la luminosidad. Entonces, cuando aumenta la luminosidad, el núcleo sí se contrae, pero la envolvente, que es todo lo que está alrededor, el gas que está alrededor de la estrella, se expande y se ve más o menos de esta manera. Bueno, aquí lo quise poner los diáramos con dibujitos y entonces se expande. Y en este punto en el que la envolvente se expande, pues tenemos una, la estrella que estaba en secuencia principal se convierte en una gigante roja. ¿qué es una gigante roja? Pues bueno, es justamente cuando una estrella que estaba en secuencia principal pasa de estar teniendo reacciones a tener solamente helio, el núcleo se comprime, se expande el envolvente y cuando el núcleo alcanza la temperatura suficiente para estar teniendo otra vez reacciones, es cuando se le denomina gigante roja. Entonces, ¿ahora qué va a estar pasando en el núcleo? Pues bueno, el helio ahora va a fusionarse y va a crear carbono y oxígeno. ¿Ok? Y la temperatura del núcleo es muchísimo más grande. Necesitas una temperatura más alta para poder fusionar el helio en carbono y en oxígeno. Y esto ya no es por la cadena protón-protón, sino que ya se llevan a cabo otro proceso se llama el ciclo alfa, sin mal no recuerdo. Entonces, aquí es donde tienes helios, o sea, todo sucede con helios. Ahora, tienes dos helios que se fusionan y forman un verillo y luego este verillo lo fusionas con otro hielo y con otro helio y forma el carbono y luego con otro helio y el oxígeno. Aquí tienes carbono con el helio y así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, pues se tiene igual la envolvente de hidrógeno, tienes una capa en el núcleo que está quemando, una capa muy delgadita, que igual aquí no está en escala, que está quemando hidrógeno en helio y ahora tienes otra capa que se está quemando el helio, en la que se está quemando helio en carbono y oxígeno. Pero luego, pues estás acumulando carbono y oxígeno en el centro del núcleo. Entonces, ¿qué pasa con ese carbono y ese oxígeno? Ah, muy cierto. Aquí, regresando al diagrama HR, vimos que estaba en la secuencia principal una estrella como el sol y luego sale y aquí es donde está la zona de las gigantes, ¿ok? Entonces, pasa el 90% de su vida en esta secuencia, pasa a la zona de las gigantes y ahí se llama la rama horizontal en el diagrama HR, ahí la estrella va a pasar el 10% de su vida, el resto de su vida, este, convirtiendo helio en carbono y en oxígeno. Ok, entonces, así va evolucionando la estrella y ¿cómo muere una estrella como el sol? Ah, pues bueno, una vez que tenemos que igual, de igual forma, el helio en el núcleo ya se agotó y ya queda solamente como lo vimos aquí en esta imagen, este, te quedas con un núcleo de carbono y de oxígeno, ¿ay, qué pasa? Pues la estrella ya no tiene la energía suficiente para quemar carbono y oxígeno, sí, porque para eso necesitas más temperatura todavía y por la estrella no es tan energética, ¿no? No es como una O que tiene muchísima energía, ¿no? La estrella como el sol no tiene tanta energía, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la estrella se vuelve inestable y estas inestabilidades incluyen pulsaciones, o sea, la estrella empieza como que a pulsar y y arroja vientos, entonces, lo que genera es que el el material que es el del envolvente que teníamos alrededor de hidrógeno empieza a alejar, alejar, alejar de la estrella, empieza a expandirse y cada vez, pues, el núcleo está quedando como, o sea, todo ese material que estaba presionando al núcleo pues se va alejando, entonces, esa región alrededor del núcleo se va volviendo ópticamente delgada, así se denomina, hasta el punto en el que, ay, creo que estoy, estoy estorbando, ok, se vuelve ópticamente delgada hasta el punto en el que el núcleo ya no tiene material sobre él, entonces, en ese punto, todos los fotones que estaban en el núcleo, que los fotones son las partículas asociadas a la luz, salen, salen a la velocidad de la luz, viajan y alcanzan aquel material que empujó la estrella y una vez que los fotones alcanzan este material, el material se ioniza, ok, y una vez que el material se ioniza, a este fenómeno se le llama nebulosa planetaria, aquí lo traté de explicar mediante un diagrama medio, no sé, medio feo, pero bueno, el punto es que este núcleo, esos son los fotones y justo cuando alcanzan al material que salió, pues lo ionizan, pero aquí les muestro unas imágenes reales de nebulosas planetarias, así se ven las nebulosas planetarias, son de los objetos más hermosos que se observan en el universo y todo este es el gas que empujó el núcleo y que ahora está ionizado, ok, y en el centro si pueden ver ahí un poquito, un pequeño punto que yo le hice, traté de hacerle como un zoom, queda la remanente del núcleo que se denomina enana blanca, ok, entonces esta enana blanca es tan pequeñita como del tamaño de la tierra, bueno recuerden que estamos hablando de una estrella como el sol, y que el sol es muchísimo más grande que la tierra, entonces lo que queda es del tamaño de la tierra más o menos y tiene una densidad enorme, una densidad de 10 a la 6 a 10 a la 11 gramos por centímetro cúbico, ¿qué quiere decir esto? Ah, pues que si yo tomo una cucharadita de una de una enana blanca, eso va a pesar hasta un millón, hasta un millón de gramos por centímetro cúbico, o sea toneladas, va a pesar toneladas, una sola cucharadita, entonces es súper, súper masiva, súper densa, y justamente esas enanas blancas se encuentran en el diagrama HR en la en la parte final, ¿ok? entonces ya vimos la secuencia principal, la estrella sale de la secuencia principal, ya está quemando aquí hidrógeno, helio, perdón, aquí estaba quemando hidrógeno en helio, cuando se convierte en gigante roja está quemando helio en carbono y oxígeno, y luego después va muriendo y se pasa a la zona de las enanas blancas. Eso es, para una estrella como el sol, o sea, aproximadamente del tamaño del sol, pero, ok, y aquí les muestro un resumen, de nuevo, tenemos una estrella como el sol, y esta estrella este, tiene una, una temperatura en su núcleo de 15 millones de grados centígrados, luego, aquí está quemando hidrógeno en helio, y luego se termina el hidrógeno del núcleo, llega a, se expande, el núcleo se contrae, la envolvente se expande, y luego se convierte en una gigante roja, en cuanto alcance la temperatura suficiente para fusionar el helio en carbono y en oxígeno, y dura haciendo esto el otro 10% de su vida, luego se acaba el helio, y ya le queda puro carbono y oxígeno en el núcleo, y pues ya no tiene energía para hacer nada más, entonces se va, va, tiene vientos, va aventando su material lentamente, hasta miles de años, hasta que se forma una nebulosa planetaria, con una nana blanca en el centro, y esto es para una estrella como el sol, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una estrella mucho más masiva que el sol? Sería a partir de ocho masas solares, hacia arriba, eso es una estrella que en astronomía se considera más masiva que el sol, pero ¿qué es lo que pasa? Ah, ok, pues, justamente, va a pasar lo mismo, exactamente lo mismo, pues esas estrellas están aquí en la secuencia principal, duran el 90% de su vida aquí, funcionando hidrógeno en helio, y luego entran ahora, cuando empiezan a quemar helio en otras cosas, pues entran, en vez de la zona de las gigantes, pues es la zona de las supergigantes, ¿no? igual, pasa el 10% de su vida en la zona de las supergigantes, pero ahora no solamente está convirtiendo el helio en carbono y oxígeno, ¿no? Que esta estrella, como es bien energética y está súper grande, dice, ¿sabes qué? Yo sí puedo fusionar el carbono y el oxígeno en otras cosas, que yo sí tengo la energía suficiente para fusionar eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, aquí igual vemos que tenemos, de hecho, este se llama modelo cebolla, porque la estrella va teniendo capas que van siendo como las capas de una cebolla, entonces tenemos la envolvente de hidrógeno y helio, luego tenemos helio, nitrógeno, llegamos a carbono y al oxígeno, pero luego el carbono y el oxígeno pues fusionan neón, fusionan magnesio, silicio y azufre y así nos vamos fusionando, fusionando, fusionando elementos hasta que llegamos al hierro, ¿ok? Hasta que el núcleo es de hierro y de níquel. Si se fijan en cada una de estas capas la temperatura va aumentando, ¿sabes? Para que tú puedas fusionar ciertos elementos que son más pesados, entonces necesitas más y más y más temperatura, ¿ok? Pero cuando llegas al hierro, ahí en química se le llama una reacción endotérmica. ¿Qué significa esto? Pues que tú en vez, o sea, el hierro necesita más energía de la que la estrella le puede dar para que se pueda fusionar. entonces, cuando la supergigante llega al hierro, lo que pasa es que la estrella dice, ya no puedo más, ya no tengo energía para darte y de repente las reacciones nucleares en el núcleo se detienen y en ese momento la gravedad, que igual les digo, la batalla que estaba la presión del núcleo luchando contra la gravedad, pues en ese momento la presión del núcleo pierde y la gravedad ¡pum! llega a la batalla y se colapsa, toda la estrella se colapsa y explota en una explosión tan energética que es uno de los eventos más energéticos del universo y se conoce como supernova a esta explosión, aquí les puse una animación de más o menos como sería ¡pum! esta explosión, ¿ok? y se ven así están hermosas también estos son algunos ejemplos de de supernovas y estas supernovas de hecho hay registros no recuerdo exactamente en qué año pero de que se pueden se han visto a ojo o sea estás en el cielo nocturno estás observando y de repente aparece una nueva estrella que nadie había visto y dura ahí por semanas o por meses y eso es cuando sucede una supernova o se puede llegar a observar desde aquí ok y ahora estas supernovas pues como les mencionaba se explota pero en el centro pueden quedar dos cosas ya sea una estrella de neutrones o un agujero negro ¿qué es una estrella de neutrones? recordemos la enana blanca ¿verdad? la enana blanca era un un remanente de núcleo que pues estaba constituido principalmente de carbono y de oxígeno estrella neutrones cuando cuando se forma una supernova y cuando la estrella se colapsa sobre sí misma la fuerza es tan grande que degenera el núcleo ¿qué significa degenera? ah pues que si tú tienes átomos que están compuestos por protones electrones y neutrones lo que pasa es que la presión es tan fuerte que vence las fuerzas de Colum y los protones y los electrones se convierten en neutrones también se fusionan se convierten ya vence la fuerza de repulsión se convierten en neutrones y por eso se le llama una estrella de neutrones y estas estrellas de neutrones son aún más chiquitas que la que las enanas blancas se pueden fijar aquí o sea el diámetro puede ser de hasta 19 kilómetros puede ser de del más pequeña que el tamaño de la ciudad de México ¿no? pero es muchísimo más masiva incluso que que las enanas blancas o sea si tomaras una cucharadita de esto este pesaría mil miles de toneladas es tremendamente masiva y y tiene un interior líquido pesado que como les decía es más que todo neutrones ¿no? pero ¿qué pasa cuando una estrella aún mucho más masiva este colapsa pues lo que se forma es o sea ya la fuerza es la fuerza de gravedad es tanta que empieza a hacer una deformación en el espacio y el tiempo que de tanta densidad el espacio y el tiempo empieza a deformarse que ni siquiera la luz puede escapar de entonces a este fenómeno se le conoce como agujero negro pero esto es para estrellas muchísimo más masivas entonces en resumen ¿qué es lo que pasa con las estrellas más masivas que el sol? ah pues bueno tenemos la estrella masiva que aquí está en su secuencia principal está feliz quemando hidrógeno en helio pero luego pasa este pues se termina el hidrógeno y luego el helio empieza a fusionarse en otras cosas y ahí pasa igual a ser una super gigante roja pero también está fusionando más elementos aparte del carbono y del oxígeno bueno aparte del helio carbono oxígeno nitrógeno neón silicio etcétera etcétera hasta que llega al hierro cuando llega al hierro dice ya no puedo más y luego explota en una supernova y puede formar dos cosas ya sea una estrella de neutrones o si la estrella era muy 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 masiva pues entonces se puede formar un agujero negro ¿ok? entonces regresando a nuestra tabla periodística que es el tema de esta charla del por qué se crean los elementos de la tabla periódica que son los elementos que conforman todo lo que vemos a nuestro alrededor ah pues vemos hidrógeno y helio eran los que se formaban en este los que se formaban en el Big Bang este carbono carbono oxígeno son los que se forman en estrellas como el sol y los elementos que están hasta el hierro se forman en estrellas masivas pero hay del resto el resto están en menores cantidades y se forman con eventos o fenómenos muy energéticos como una supernova ¿ok? pero ok bueno les explico esto esto es un resumen de lo que les acabo de platicar tenemos una nube molecular de una nube molecular según su tamaño se puede formar una estrella masiva o una estrella menos masiva como el sol entonces dependiendo de la masa de la estrella va a ser como va como va a evolucionar y entonces una estrella que tiene más o menos la masa del sol evoluciona de una manera muy distinta a como lo hace una estrella masiva ¿vale? entonces pasa de gigante roja y aquí fusiona helio en carbono y oxígeno y ya no tiene energía para fusionar estos elementos entonces se convierte en una nebulosa planetaria su material se expande después lo ioniza por eso es que brilla y con una enana blanca en el centro mientras que para una estrella masiva pues esta estrella si tiene la fuerza la galleta para convertir el helio en carbono y oxígeno y el carbono y oxígeno en elementos más pesados hasta llegar al hierro y cuando llega al hierro dice ya no puedo más colapsa sobre sí misma creando una explosión que es de las más energéticas del universo y se denomina como supernova y en esta explosión se puede formar ya sea una estrella de neutrones o un agujero negro ok entonces no todos los elementos más pesados que el hierro se forman en las supernovas también se pueden formar en eventos mucho más energéticos pero menos probables que como puede ser este el colapso por ejemplo de dos estrellas de neutrones o incluso de dos agujeros negros pero que son eventos que pues son muchísimo menos probables en el universo pero que pueden pasar y que han pasado entonces ahora resumiendo a nuestra tabla periódica completa bueno aquí vemos que espero que se alcance a ver los que tienen este rayito son los elementos que se formaron en el Big Bang que solamente son hidrógeno y helio los que tienen la estrellita completa son los que se formaron en estrellas de baja masa como el Sol que sería litio carbono y nitrógeno y un poquito de otras tazas de otros elementos pero muy muy pequeño como el circonio el monisbeno y trazas trazas este y ahora estos son para los que tienen esta estrellita azul son los que se forman en por este con estrellas mucho más masivas que el Sol que son pues todos estos que están casi antes del hierro y el resto se forman ya sea este por ejemplo por una con una supernova o como les decía por una colapso a una fusión de dos estrellas de neutrones otros son hechos por los humanos etcétera el punto es bueno aquí esta tabla me encanta nos da mucha información de cómo se formaron los elementos en el universo entonces aquí les dejo les dejo el link en la parte de abajo y pues bueno entonces conclusión se dice que somos polvo de estrellas porque nosotros estamos compuestos de elementos químicos y todo lo que vemos a nuestro alrededor está compuesto de elementos químicos los elementos químicos que están en la tabla periódica los cuales se formaron tanto dentro de las estrellas como en la muerte de estas estrellas en las explosiones como supernovas nebulosas estrellas de neutrones etcétera entonces nosotros somos el producto de miles de millones de años de reciclaje de material de estrellas ¿vale? por eso somos polvo de estrellas y pues bueno esto sería todo de mi parte espero que que les haya gustado esta charla me hubiera encantado estar de manera presencial para que pues si tuvieran alguna pregunta o alguna duda las pudiera responder de igual forma si gustan contactarme al inicio de la presentación dejé mi email pueden contactarme por email y las personas que quieran contactarme y tengan muchas más dudas pues incluso les puedo pasar si me mandan un email les puedo pasar mi contacto personal para incluso reunirnos hacer una una sesión y pues dialogar y resolverles dudas y etcétera todo lo que necesito y pues bueno de mi parte sería todo espero que les esté gustando que les haya gustado esta charla y que les esté gustando el programa del evento muchísimas gracias y que les haya gustado